Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de las artes del Monster Hunter Cross o Monster Hunter Generation para los amigos. El día de hoy analizaremos las artes de la lanza pistola. Recuerda, si quieres saber cómo se desbloquean las artes o los niveles de ella, revisa la descripción del video, ahí encontrarás toda la información necesaria. Comencemos con la primera arte, llamada Fuego Weaver Supremo, donde descargamos sobre el enemigo una llamarada letal, que produce mucho daño a la bestia. El daño y la cantidad de golpes que produce el arte dependen de su nivel. En el nivel 1, los Motion Values son de 94, 12, 12 y 12. En el nivel 2, 98, 12, 12, 12, 12, 12. Y en el nivel 3, 102 y 12 por 9. La segunda arte se llama Deslizamiento Explosivo, en la cual nos abalanzamos sobre el enemigo con la lanza y terminamos con un Slam. Además, podemos continuar el ataque descargando todas nuestras municiones. Según la guía japonesa, no existe diferencia entre los Motion Values del nivel 1 al 3, así que no estoy seguro cuál es la diferencia entre los niveles. Lo que sí sé es que no es la distancia recorrida, ya que hice la prueba con los 3 niveles y recorre la misma distancia. Los Motion Values para el nivel 1, 2 y 3 son de 24 y 50, además del daño que podemos agregar disparando toda la munición al enemigo al final del arte. La tercera arte se llama Aliento de Dragón y consiste en que sobrecalentamos la lanza para dejar el filo de esta encandescente y así aumentar el daño de la lanza. Algo a tener en cuenta es que esta arte no afecta los disparos de la lanza pistola. La diferencia entre los niveles del arte se da en la duración de este efecto. Además que esta arte agrega dos tipos de daño a cada golpe con la lanza que le encestemos al enemigo, daño normal y daño de fuego. Por ejemplo, en el nivel 1, agrega 10 daño normal, 10 daño de fuego y dura por 1 minuto. En el nivel 2, 10 daño normal, 10 de fuego y dura por 2 minutos. Y en el nivel 3, 10 daño normal, 10 daño de fuego pero dura por 3 minutos. Espero les haya gustado este video sobre la lanza pistola y las artes que aparecerán y podrán disfrutar en el Monster Hunter Generator. Nos vemos en el siguiente episodio, donde analizaremos la Glaive Insect. Chao, que estén bien.